Quiero leerle la siguiente noticia, dice El apoyo de Unión del Pueblo Navarro, socio del Partido Popular, otorga al Gobierno los votos necesarios para sacar adelante la reforma laboral. Don Roberto, ¿cree usted que ha sido una tradición sin precedente, primero, de Unión del Pueblo Navarro, de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, porque si Sánchez no hubiera sacado esta reforma laboral, no se hubiera tan veleado el Gobierno, sobre todo porque era una condición que le ponía a Europa y podía haber sido casi el principio de fin de Sánchez? Pues con toda seguridad, pero fíjese, es que vamos a poner los nombres bien. Unión del Pueblo Navarro es el PP, es la franquicia del PP en Navarra. Y entonces, para decir las cosas bien, Ciudadanos, por un lado, que son unos traidores que han traicionado todo lo traicionable, y además son tan tontos que lo hacen gratis, porque otros que han votado, pues les han dado compensaciones a ellos, han votado a favor del sátrapa que está llevando España a la ruina. Pero es que el PP, que el señor Casado, en el Parlamento, lo que está diciendo es que, bueno, que ha votado en contra y tal y cual, pero vamos a ver, Casadín, ¿cómo que has votado en contra? Entonces, ¿por qué tu gente de Navarra? Porque están a tus órdenes estos tíos. Y los que habían votado allí no querían. Ha sido, se lo han tenido que imponer el voto a esta gente. Es que no te da vergüenza. Pero mire usted, don Jesús, el próximo día 13, señoras y señores, hay unas elecciones esenciales en Castilla y León. Pues yo lo que espero es que mis compatriotas, perdón, mis paisanos castellano-leoneses, porque yo soy de Salamanca, pues esto lo tengan en cuenta. Y a la hora de ir a votar, no se les ocurra ni por el forro votar a estos traidores de Ciudadanos, y no se les ocurra ni por el forro votar a los traidores del PP, porque el PP ha votado a través de Unión del Pueblo Navarro, que es su sucursal, su franquicia de Navarra, ha votado a favor del sátrapa. Entonces, ¿a qué juega Casado ayudando al sátrapa? Lo ha dicho usted muy bien. Dice, es que si no sacan esto adelante, la ley es una chapuza, que tampoco tendría mayor importancia práctica, pero desde el punto de vista político, era un bofetón absolutamente impresionante, porque ponía en tela de juicio los fondos estructurales y todo lo demás. Y, sin embargo, Casado va y dice que no, pero le da los dos votos que eran ya los que han conseguido, que el tema saliera adelante, porque los ciudadanos han traicionado siempre a todo y a todos. Pero, hombre, señor Casado, yo, bueno, espero que quien tenga que hacerlo, pues cuente esto a los castellanos leoneses y que ha sido usted el culpable. Pero vamos a ver, ¿usted quiere que se vaya Sánchez o no? Usted, claro, como no lo va a echar.